Presentamos hoy en el Ayuntamiento de Córdoba la moción que el Grupo Municipal de Izquierda Unida lleva al próximo pleno. Y la presentamos con un día de adelanto porque Partido Popular y Ciudadanos han querido que la Junta de Portavoces se celebre el día de la huelga del 8 de marzo. Este grupo municipal no va a asistir a la Junta de Portavoces, va a presentar su moción y aceptará las consecuencias que se deriven de ello. Porque creemos en la huelga del 8 de marzo, creemos en la visibilidad de las mujeres, al contrario que otros grupos políticos. Y traemos una moción en materia de política de vivienda. ¿Por qué? Porque, por una parte, se ha anunciado que el Consejo de Ministros presentará el viernes el nuevo plan de vivienda estatal, un plan de vivienda que tiene consecuencias importantísimas para los ayuntamientos. Y, por otra, porque el Ministro de Hacienda ha anunciado que presentará un decreto para que los ayuntamientos reinviertan el superávit en inversiones financieramente sostenibles. Y, ante eso, varios ayuntamientos de España hoy tienen una importante reivindicación. Por una parte, nosotros presentamos esta moción, pero, además, dirigiremos, como el resto de ayuntamientos, entre los que se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Coruña, Santiago de Compostela, Sabadell, Badalona y Santa Coloma, además del mismo Córdoba, todos estos ayuntamientos vamos a dirigir una carta al Ministro para decirle que, efectivamente, no hemos participado en la elaboración de este plan de vivienda que tan importantes consecuencias tiene en el ámbito municipal. Y, por otra, desde Córdoba queremos decirle al Ministro de Hacienda que, dentro de esas inversiones financieramente sostenibles, nunca ha figurado la inversión, la posible inversión en vivienda o rehabilitación. Queremos que se amplíe el contenido de esas inversiones, que hasta ahora es muy limitado, y que, efectivamente, podamos hacer política de vivienda con el superávit de los ayuntamientos. En definitiva, esta moción, además de recoger las reivindicaciones que, en el día de hoy, se plantean ante el anuncio del plan de vivienda, quiere desarrollar, que sea posible desarrollar una política de vivienda propia por parte de los ayuntamientos. Y quiere instar al Gobierno de España para que acoja como suya la denominada Declaración de Córdoba, esa declaración en la que numerosos ayuntamientos de España planteábamos un giro en las políticas de vivienda, para que dejaran de ser una cuestión privada entre la ciudadanía y el mercado y pasaran a ser una política pública de intervención social para garantizar el acceso a la vivienda, un acceso asequible a la vivienda. Para eso proponemos varias medidas en esta moción, desde la modificación de la Ley de Arrendamiento Urbano, la posibilidad de inversión en inversiones financieramente sostenibles y la superación de la inversión actual del Gobierno de España. ¿Por qué? Porque ha habido hasta el momento un retroceso en la inversión de vivienda de más de mil millones de euros. Esto ha supuesto un recorte del 70% en las políticas de vivienda en los últimos ocho años. Por eso queremos que de los 468 millones de euros actuales previstos para vivienda en los presupuestos generales del Estado, se pase a 2.000 millones para poder ir recuperando esa inversión en materia de política de vivienda. Pero queremos además una cuestión fundamental, y es blindar la vivienda pública, que a diferencia de lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, con un Gobierno insensible a la política de vivienda y a la política social en general, como era el de Ana Botella, pues vendió vivienda de alquiler a fondos buitres y a otras sociedades similares. Eso es lo que queremos que no ocurra en ninguna ciudad de España nunca más, que no puedan venderse equipamientos públicos, que no pueda venderse vivienda pública, como no se venden los colegios, como no se deben vender los hospitales. Por tanto, blindemos las políticas sociales de vivienda.